El 8 de junio del presente año se llevó a cabo en el Facebook oficial de Torre A una entrevista con la talentosa actriz de doblaje colombiana Nancy Cortés, quien prestó su voz a personajes como Po en Teletubbies y la carismática Sakura Shinguji del anime La Guerra de Sakura, entre otros personajes. En aquella ocasión le hice dos preguntas, entre las cuales le pedí un saludo como Sakura Shinguji. La señorita Nancy amablemente me lo brindó, y sin más que decir, aquí está el saludo. Bueno, San Leonardo Flores. Flores, buenas tardes señorita Nancy Cortés, tengo dos preguntas. ¿Podría enviarme un saludo como Sakura Shinguji del anime Sakura Wars? Saludos cordiales. Es una interesante pregunta. Bueno, vamos a hacerle un saludo y luego respondo. Claro. Hola San, ¿cómo estás? Espero que no te defraude, ya hace tanto tiempo que interpreté a Sakura, que seguramente no estoy muy bien del timbre, el tono de voz que necesito. Pero bueno, creo que esa era Sakura Shinguji. Hola San, ¿cómo estás tú? Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a la señorita Nancy Cortés por el saludo. Le juro que en verdad lo amé, sin importar que no sea el mismo timbre de voz, eso es lo de menos. Muchísimas gracias a Juan Diego Polanco y a Torrea en general por haber llevado a cabo esta maravillosa entrevista, la cual dejaré en la descripción. Les recomiendo verla, ya que hay anécdotas interesantes en la vida de Nancy Cortés, como que Sakura Shinguji fue su primer papel protagónico en el mundo del anime, y la guerra de Sakura fue prácticamente el primer anime en el cual ha trabajado. Como dije, vean la entrevista completa, no se arrepentirán. Y también podrán escuchar la otra pregunta que le hice a la actriz. No olviden seguir a Torrea y a Nancy Cortés en sus redes sociales. Si el video les gustó, no olviden darle like y compartirlo. Suscríbanse al canal y síganme en las redes sociales. Activen la campanita para ver mis últimos videos. Este fue su amigo El Sam quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!